¡Ahhh! Tu viento de hirante El sueño En caminar De devorar Tu alma Besada Flores Enveje de nadar El viento de misteria Terrestre Tu espíritu muere El exilio Como un animal Solitario Fuerde brillando A la arrogancia Y cada uno Encuentro 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 Para compartir El universo Beatriz Encuentro Entre las estrellas Encuentro Encuentro Para compartir Encuentro Me haunt me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.